El transporte público de pasajeros se podría quedar sin subsidio del gobierno después que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, advirtiera que el beneficio también debe focalizarse, al igual que los demás subsidios de luz, agua y gas propano. Actualmente, el gobierno gasta 46 millones de dólares en los transportistas que reciben cada mes 400 dólares por bus y 200 dólares por microbus. Entonces yo creo que ese subsidio hay que revisarlo, quitarlo o disminuirlo, ahí hay un ahorro sustancial. El ministro Cáceres tampoco quita la mira del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada y es que dijo que durante años la mala administración dentro de la institución los llevaron al impago. Además, criticó las pensiones que otorga el IFFA. Estamos dispuestos a incluir los 52 millones, pero no darle el dinero como el gerente del IFFA y como algunos funcionarios del IFFA quieren o lo que ellos mal quieren. No creo, y fíjense bien lo que les voy a decir, que el IFFA quiera que con los impuestos del pueblo se les pague los buenos y los malos negocios que ellos han hecho durante todas sus vidas institucionales. También solicitó que los diputados aprueben otra emisión de bonos que asciende a 280 millones de dólares para pagar los intereses del Fondo de Obligaciones Previsionales. La aprobación de los 280 millones que solicitamos en enero de bonos para que se incluya en el presupuesto el pago de los intereses del fideicomiso, del cual son 227 para el año. Esos 227 millones que hay que pagar la segunda cuota a partir del 7 de abril. Pero los problemas financieros para el ministro todavía no terminan, pues el Tribunal Supremo Electoral solicitó 39 millones de dólares para las próximas elecciones, monto que Cáceres criticó porque en 2015 solo se requirieron 23. Sin embargo, para esta petición todavía se busca un financiamiento. Informó Ingmar Bates.